Ska G Darte hay que despertándose del sueño Listo pa' partir madres con la tumba rompecuello Voy con todo y contra todos Aquí no hay quien me pare Voy en busca de lo mío y no requiero que me amparen Estoy puesto pa' lo mío Tranquilo mi hermano que yo vengo De mi casa no vengo de un cacerío ¿Viste tío? No me ronque de bichote cabrón Porque con un par de barras te rompo el fundío No ronque En esta mierda cabrón tú no ronque No ronque de bichote tú eres un soplapote Yo estoy puesto pa' lo mío Y antes de ponerme cualquier abrigo Prefiero morirme frío No ronque En esta mierda cabrón tú no ronque No ronque de bichote tú eres un soplapote Yo estoy puesto pa' lo mío Y antes de ponerme cualquier abrigo Prefiero morirme frío Se sienta la presión con todo lo que escupo Esto cabrón es más un mamelucos Mientras lo disfruto y así los educo Dejándolo bruto Sueno potente, muy inteligente Machado tan duro Este flow pa' cambiar el ambiente Y tumbarle los dientes a toda esta gente Creo que sin sentido Puto un sonido Todo lo que tiro y lo que escribo Suena machado brutal Entiende que no puede compararte conmigo No trate de copiarme ni mal Esto lo domino Ando ventre rompiendo la pista Donde tomar el arrombo Lo sigo y lo maldó dentista Todo está claro que lo que disparo es diferente No me comparo con otra gente Tiene que mi letra potente Evidentemente Mostrante para él Efectivamente Respeta los racos Si no los remago Cabrón Esta mierda Otra liga Pon atención Que eres zango Mira como papi La letra castiga En esta mierda Yo tengo el control Yo bus subiendo Y eso te duele Maldito mongol Tu vídeo me la paso por cojones Deja de descuento cabrón Y que acá los arremato Cincuento frato Tú y yo el novato Quedado en el anonimato Mira como fluyo Y acá nadie puede pararme El bilo es del tuyo De paso me palmo Lo que hago tu orgullo Para que aprendas a respetarme Todo lo que triunfo Lo que noto En tu casa te exploto Soy un maldito terremoto Causando alboroto Mira como floto La pista Soy cacaroto Dominando el electrín agogista Las poco con ella Me parte mi fuente Esta versión se siente caliente Así es que uno venga afrontando Que caigo de apago Sale sobrando Maldito bastardo De paso en tu vida Me cago Esto matando raperos Culero sin armas Solo con mi verso Acabando con esta bacteria Y mi pan es que estorban El eno universo Oye Yo no me siento mejor que nadie Estamos empezando desde cero Pero vamos En diferentes rumbos Como por ejemplo yo Voy directamente buscando al millón Ya tú sabes Mejor que Se pongan pa' los suyos No ronque En esta mierda cabrón Tú no ronque No ronque de bichote Tú eres un soplapote Yo te impuesto pa' lo mío Y antes de ponerme cualquier abrigo Prefiero morirme frío No ronque En esta mierda cabrón Tú no ronque No ronque de bichote Tú eres un soplapote Yo te impuesto pa' lo mío Y antes de ponerme cualquier abrigo Prefiero morirme frío No voy a bajarle Pese a que le pese Cabrón era Vegas con estupideces Acá toco todas mis clicas Rompiendo la calle con toda esta nena Muy rica Contando dinero Que cada día se duplica Escúchame marica No voy a bajarle Dile que le duela El que quiera Tumbarme cabrón El servicio tendrá que mamarme O me la pela Sigo pa'lante Muy elegante Con un flow demasiado picante Voy buscándome el sueño De llegar un día A ser cantante Tengo la letra Tengo la química Yo tengo flow Tengo la receta Tengo la lírica You know No tiene muy claro Que lo que disparo Va con veneno No hace una falta Una 40 Yo con las letras los tumbo A todos estos raperos Baratos los hundo Camine sereno Y siga lo suyo Cabrón No se fijo el ajeno Sigo de pie en el juego Y a ti que le dedico Cabrón que lo puedo Lo voy calzando parejo Y no me asemejo Soy diferente cabrón Y no me compare Con toda esta bola de pendejos Oye Pa' que sepan que yo no compito Yo soy mi propia competencia Ya tú sabes MC Williams En el micrófono Yeah Yeah ¡Suscríbete al canal!